Un joven de 16 años resultó gravemente herido en hechos que hasta el momento son materia de investigación. Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en el barrio La Fortaleza el día anterior, en horas de la tarde, donde Tayron Adrián Urbano Córdoba, quien reside en la urbanización Bahía, muy cerca del lugar donde sucedieron los hechos, recibió varios impactos de bala quedando gravemente herido. Pues la verdad, no he visto aún a mi hijo, pero él salió de cirugía ayer y quedó en cuidados intensivos. Estoy a la espera todavía de verlo, de ver cómo va, cómo evoluciona, porque no me dan entrada aún. Gracias a Dios, pues la cirugía sí sé que salió bien. Hoy fue mi hijo, gracias a Dios y la voluntad de él, está vivo y sé que él lo va a sacar adelante. El menor fue llevado e ingresado inmediatamente hasta la clínica de alta complejidad, donde hasta el momento su pronóstico es reservado. Su progenitora hace un angustiante llamado a quienes hoy están cometiendo esos actos en contra de los habitantes del distrito. Mi llamada a las autoridades, es vigilancia y pendiente. Y creo pues que ya no es un problema más de autoridades, sino de temor a Dios. A los jóvenes que están involucrados en esta problemática, que se toquen un corazón, que ellos también tienen mamás. Así como no quiero que nada le pase a mi hijo, que no es un joven de problemas, tampoco quisiera que le pasara nada a ningún hijo de otra mamá. Por más mala situación que tengan, que reflexionemos, que estamos acabando con nuestro cuerpo, con nuestra tierra. Igual mi gratitud inmensa a Dios, mi perdón para las personas que hicieron esto, y también les cubro a ellos con la sangre de Cristo. Porque, como les digo, sé que también tienen una mamá y una persona que les va a doler. Que sea Dios tocando sus corazones y redargullendo sus vidas, convenciéndoles de pecado. Y que vuelvan, que vuelvan atrás, que se ha restablecido su buen corazón. Pero que esto se tiene que acabar, tiene que parar. Cabe señalar que en lo corrido de este mes ya son tres las personas que han perdido la vida en hechos violentos, donde dos de ellos son menores de edad. Se espera un pronunciamiento e investigación de las autoridades en cuanto a este hecho, con el objetivo de identificar a los agresores y determinar las motivaciones detrás del ataque.